Música Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a celebrar el Día de la Paz y a mis amigos voy a ayudar y a compartir. La paloma blanca ha de bajar, a enseñarnos a amar y a vivir la paz. Todos los días celebramos el Día de la Paz perdonándonos. Voy a ayudar para hacer el camino a la paz. Para encontrar la paz hay que amar. La paz. Voy a parar la guerra para que haya paz en la tierra. Tengo que compartir para que venga la paz a mí. Tengo que ayudar a mi amigo para que tenga paz conmigo. Tiene que empezar la paz, si no hay guerras no habrá. La paz. La paz se forma cuando no hay guerra, si la gente no es gamberra. Si nunca has tenido paz, la tienes que buscar. Nunca tendré paz si no tengo amistad. No tendré amistad si hago el mal. Paz en el mundo, si ayuda a un amigo se viene conmigo. Busca la paz, así la encontrarás. La paz no se celebra un día, sino todos los días. Si bajo el recreo y veo a un amigo, tendré que ayudarle con mucho cariño. La paz, hay que ayudar y también amar. La paz es amor y voluntad. Si ayudo a un amigo, se viene conmigo. El día de la paz es fugaz. Todo el mundo es capaz de conseguir la paz. Cuando estoy en paz, me siento feliz. Cuando hay amor, hay paz. No pego al que me pega, así contribuyo a que haya paz. Cuando comparto en el cole, me siento en paz. Gracias. 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 Gracias.